Mi Cali se está dornando para su fiesta más popular Un caña dulce, el melón, pierden la baila hasta amanecer Habla corrida de toros y por la noche fiesta irrumpa En Cali mirá, se sabe gozar En Cali mirá, se sabe gozar De vida en su solar viente, hace que mi calice caliente De noche en sus callecitas con carolitos se ven bonitas A fin en pie en las hortas, tan castaños y vamos a reventar La rumba, el pecho en la cesta, vamos a guajito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea Oiga, mire, vea, cocí la pedida para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando Todo va llenando, ella se va acomodando De vida en la pleta, corrida de toros De noche caseta, cine, empréstimo De noche caseta, señores de circuits